¿Qué es la concienciación de género? Celebro que seamos cada vez más, que trabajemos todas por la concientización de género, no solamente en los espacios que hacen a los roles ejecutivo, legislativo y judicial, sino en todos los espacios la intervención de la mujer, sus capacidades, defender la plena igualdad de los derechos de la mujer y seguir trabajando sobre todo para concientizar y ganar respeto y poder juntas trabajar en pos de un empoderamiento de la mujer, sobre todo de aquellas que sufren situaciones de violencia y ayudar a que esto se visibilice y se combata. Estamos en una época donde el mundo cada vez ha reconocido más la labor diaria que nosotras efectuamos en cada uno de nuestros ámbitos. Yo celebro que así sea y anhelo que esto siga creciendo y que realmente el reconocimiento de nuestro trabajo diario en diferentes ámbitos de nuestras funciones y de lo que hacemos también privadamente en nuestras casas sea reconocido. Me parece importante recordar que hay que fallar con perspectiva de género. Cada magistrado tiene una obligación de ajustar su proceder a esta consigna, a esta forma que no es lesiva de los imputados, sino que pone igualdad, igualdad donde realmente no la hay. No existe una contraposición entre restringir derechos, ejercicio de derechos, sino que existe una necesidad de dar a las mujeres una situación en el análisis de sus cuestiones conforme lo marcan los tratados internacionales y las leyes de la nación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!